Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marilu Villena, soy la psicóloga en la clínica de TES, clínica especializada en la sexualidad masculina, donde predomina quizá la disfunción herétil o la diapolación precoz, pero es cierto que no son las únicas disfunciones que vemos. Y yo quería contar de forma de una curiosidad. No sé si sabes que aproximadamente el 90% de estos casos presenta detrás un problema de ansiedad. Sí, la famosa ansiedad que actualmente impregna en la sociedad, pues también está influyendo en la manera en la que podéis disfrutar de vuestra sexualidad. Por eso es tan importante la función de la psicología en esta clínica. Yo os animo a que cualquier duda, cualquier problema, algún miedo que tengáis, que nos preguntéis, que os pongáis en contacto con nosotros, conmigo directamente si queréis, porque nuestra única misión aquí es poder ayudaros y que podéis disfrutar plenamente de vuestra sexualidad, ya sea de manera individual o en pareja. Así que nada, dicho esto, un abrazo a todos y muchísimas gracias.